Venezuela y Cuba estrechan lazos de hermandad. Este sábado el presidente cubano Miguel Díaz Canel recibió en el Palacio de la Revolución a su homólogo venezolano Nicolás Maduro Moros. Este es el primer acto de gobierno de nuevo mandatario antillano, donde ambas delegaciones revisan los acuerdos de cooperación bilateral. El presidente de Venezuela destacó la hermandad de los dos países para el desarrollo de los pueblos. Hoy Venezuela son dos portentos de un camino revolucionario que viene de lejos. Trae la historia y nos sentimos orgullosos de la historia. Y hemos venido transitando sobre dificultades, sobre sueños, esperanzas. Y hoy venimos a renovar la esperanza, a renovar los sueños y a apuntar hacia el futuro sobre todo. Quiero visualizar 10 años adelante qué más se puede hacer, qué más es necesario hacer por nuestros pueblos. Y cuando digo nuestros pueblos, hablo del pueblo cubano y el pueblo venezolano. Pero hablo de nuestra América, hablo de América Latina, del Caribe. ¿Qué más hay que hacer para echar bases profundas, indestructibles de la unión política, de la unión espiritual, de la unión moral y sobre todo de la unión económica? Que es la que va a cimentar la liberación verdadera. La independencia y la liberación del siglo XXI va a descansar sobre la posibilidad de que nosotros construyamos una unión poderosa en lo económico. Y a eso nosotros vamos a apuntar todos con el compañero presidente Miguel Díaz Canel, con el compañero Raúl, que sigue al frente de la vanguardia, dirigiendo la batalla y con Cuba. Nosotros tenemos mucho que hemos hecho, pero falta mucho por hacer todavía. Y vamos a apuntar sobre todo a lo que falta por hacer.